J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta En la J de B se te abren las puertas Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta Ponte alerta, 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 ponte alert Edwin Amparo Edwin Amparo J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Y, E9, el molleto, eh Viven el de mente J, D, B La plataforma de los prospectos Julio Basora, dime qué es lo que es Y los entrenadores Que bajen los prospectos para la J, D, B La real plataforma La real plataforma D, B Y, D, B D D Gracias.